Erick, ¿cuál es el concepto de que es Rajau Gastronomía? Bueno, el concepto básicamente es de sándwiches y hamburguesas gourmet, utilizando procesos artesanales e ingredientes frescos, y unas recetas pues que traigan sabores diferentes a lo que es la cocina que está acostumbrada la gente en Costa Rica. Hablanos de las mayonesas que vos preparas. Bueno, las mayonesas se hacen de forma artesanal, lo que buscamos también es darle un valor agregado a lo que son las papas fritas que vendemos acá, ¿verdad? Queremos meter igualmente sabores diferentes, que tal vez la gente nunca se había imaginado probar con papas fritas, e inclusive pues utilizarlas con cualquier otro producto, ¿verdad? En la casa o con cualquier preparación.